¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. En el vídeo de hoy vamos a hacer elementos de Halloween, que bueno, pues para estas fechas creo que es buena ocasión. Así que vamos a comenzar. ¿Qué tal estáis? Vamos a poner estas dos opciones, ¿vale? 300 píxeles por pulgadas por si queremos hacer stickers, pegatinas o lo que sea. Y a 300 por 300. Siempre me gusta en formato cuadrado, pues por si luego queréis hacer un pattern o lo que sea, pues bueno, creo que estaría bien. Y luego si queréis, pues podemos hacer un filtro de Instagram o TikTok o lo que queráis. Pero bueno, vamos a empezar así. Vamos a poner esta paleta de colores, que la voy a poner como predeterminada. Voy a hacer predeterminado, ¿vale? No, perdón, voy a coger esta, que es la que tenía yo con los colores que voy a elegir. Ya sabéis los colores, pues os podéis basar en cualquier foto de Pinterest o lo que hayáis visto y que os haya gustado, ¿vale? Bueno, voy a comenzar. Vale, primero, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo primero que podríamos hacer sería guay hacer una calavera. Así que para hacer una calavera, simplemente vamos a empezar a bocetar con el pincel lápiz 6B. Pero bueno, el bocetado es como que podéis bocetarlo con lo que vosotros os sintáis más cómodo. Eso es lo más, lo más importante. Y normalmente en la parte de aquí nos marcamos una rayita. Aquí es donde va a ir como la boquita, ¿no? De la calavera. Aquí, con forma de corazón, irá un ojo. Aquí un ojo. Y aquí... Va a ir otro ojo. Y ahora le damos forma. Por ejemplo, en mi caso, vamos a hacerlo como muy curvo. Y creo que le voy a... Dar menos... Más bajo. Esto lo selecciono, lo voy a subir. O sea, a mí me gusta que para que quede cuqui, tiene que haber como poquita distancia y todo tiene que ser como muy curvo. Y sobre todo también, que sea como súper... Como los ojitos muy grandes. ¿Vale? Y que tenga como mucha distancia. O sea, al final, lo bonito es también que no haya como mucha... Que no esté todo como muy pegado. Porque eso al final es como, no sé... No queda bonito. Realmente al final lo bonito es que haya como mucho espacio. ¿Vale? Entre las cosas. Por ejemplo, los de los ojitos y todo eso. Y todo como muy curvo. Nos gusta. Eso nos gusta. Yo creo que a la gente le gusta. ¿Vale? Bien. Pues ya tenemos la calavera. Ahora la vamos a colorear. Voy a bajar el volumen y creo otra capa. Y aquí pues la voy a colorear. La voy a poner de este color. Voy a coger este color. Y la vamos a ir marcando. En mi caso voy a hacer así. ¿Vale? Para darle color, el mismo pincel. ¿Vale? Os dejaré... Lo repito pues acaso. Porque como me sabéis preguntar mucho. Mejor repetir. Y ya sabéis que a mí no me gusta. Porque muchas veces me preguntáis. ¿Por qué no coges y lo arrastras, no? Y lo coloreas directamente. Bueno, esto es básicamente que nunca lo suelo hacer. Porque no me gusta. Cuando damos el color se nos quita como toda la textura. Y por ejemplo este pincel que yo tengo como... Tiene una textura de ruidito. Pues si lo pusiera lo quitaría. Entonces no tendría tanta gracia. ¿Sabéis? Así que no me gusta colorear así. Siempre lo dejo. Y bueno, pues manías que tengo. Vale, vamos a hacer... La calaverita con los ojitos. Y en el caso de los ojitos... Pues vamos a poner aquí, por ejemplo. La podemos hacer chica también, si queréis. Y hacer como con pestañas. Podría ser otra opción. Yo en mi caso, bueno, pues la voy a hacer así. ¿Vale? No me voy a complicar mucho más. Pero bueno, podéis poner lo que queráis. Podéis poner flores mexicanas. Mexicanas, si igual os gusta. Lo que queráis. Bueno, vamos a hacer varios elementos. Así que no os preocupéis. Porque en este vídeo os enseñaré a hacer varias cosas. Vamos a bloquear alfa. Y en este caso vamos a darle un poquito de brillo. ¿Vale? Aunque no mucho. Pero sí que voy a subir un poquito el color. Esperad, es que aquí no se nota. Pero lo veis, al ojo, como que, bueno, pues hay un poquito de profundidad. ¿Vale? Y ya si queréis, para terminar, creamos una máscara de recorte. Os dejaré también este pincel. ¿Vale? No os preocupéis que os lo dejo. Que básicamente le da una pequeña texturilla como de roto. Vale, lo vamos a poner más chiquitito. Así. Lo vais pasando y lo que se vaya poniendo. Si no se nota, o sea, si se marca mucho, pues le bajáis. A mí me gusta bajarlo. ¿Vale? Y listo, ya tenemos una calavera. Así de fácil. Vamos a juntar todo y esta ya la tenemos. Así que, bueno, mirad que ahí sin querer he pintado. Pero bueno, bien. Vale, vamos a crear otro elemento. Elimino boceto porque no me interesa. O bueno, a mí pues no me gusta, me da igual. Así que vamos a seguir. Y en este caso, pues vamos a hacer, por ejemplo, una vela. Bueno, me diréis, ¿y por qué no haces la...? Voy a hacer diferentes velas. Porque si no, no queda como raro. Como veis las velas, que suelen ser así, ¿no? Haremos diferentes. Pues una así, otra más achatada, que sea así y que se derrita. Así. Otra quizás más alargada. Así. Así. Y que sea como más así. Así, ¿vale? Voy a hacer por ejemplo estas tres. Luego estas tres, bueno, igual preferís juntarlas. Pues bueno, las juntamos así. Para que queden más curiosas, ¿no? O que normalmente se suelen poner así, ¿no? Y ya las tenemos. Y ahora pues damos color. Entonces, para las velitas, yo normalmente no os compliquéis. A veces nos complicamos mucho con las cosas de, ay, es que el fuego tiene tanta textura. Sobre todo cuando queréis hacer cosas súper cookies, no os tenéis por qué complicar. En plan, cogéis y decís, vale, lo de... Normalmente las velas tienen, ay no, perdón, es al revés. Es al revés, miento, miento, perdón, perdón. Perdón, es al revés. Es lo de fuera más oscuro y lo de dentro más claro, ¿vale? Así que voy a coger este. Incluso estoy pensando que esta velita, como es más achatada, la podemos hacer más redondita. En plan, algo así. Cuando hagáis cosas achatadas, como que todo tiene que ser súper achatado. O bueno, o no, pero normalmente sí. ¿Vale? Cogemos aquí. Si le damos color, bueno, se nos colorea mal, pero ya sabéis que a mí me gusta darle el color idóneo. Y que quede bien con las texturitas, porque al final es como, parece una tontería, pero es súper, súper importante. La primera capa de textura, de verdad que parece una chorrada, pero no lo es, no lo es. Entonces, por ejemplo, vamos a dar, yo en mi caso, para que se vea como la diferencia, ¿no? Voy a dar como una pequeña sombra y voy a crear otra capa. Y aquí lo creo. Tampoco tiene por qué quedar como muy marcado. O bueno, a mí eso, por ejemplo, nunca me ha interesado. O en este caso, que veis que se nos juntan, bueno, pues de nuevo, cojo aquí y digo, vale, pues la capa está aquí. Entonces, la sombrita por aquí. Y ahora pues podemos ir haciendo diferentes, por ejemplo, que por aquí vuelva a caer, que por aquí caiga así un poquito más. Así, por ejemplo. Y volvemos aquí y con esa misma sombra yo la voy a utilizar aquí. Así. Y así, vale. Quito el boceto porque ya no me interesa. Y, por ejemplo, aquí vuelvo a crear la sombrita que teníamos. Así que hacemos así. Marcamos con el pincel, siempre al tamaño que os sentéis más cómodos. Y lo bajamos para que no se note mucho. Mirad. Bueno, pues ya tendríamos las velas. Voy a juntarlas todos. Y ya tenemos calavera y velas. Vamos a crear un nuevo elemento. Bueno, otro elemento que creo que es bastante típico, ¿no? Que diréis, ay, lo más típico son las calabazas. Así que vamos a crear calabazas. Hay muchas opciones de hacer calabacitas. Pero bueno, yo voy a hacer la... Uy. Creamos otra nueva capa. Yo voy a hacer diferentes calabazas. Por ejemplo, una que esté encima de la otra. Otra más mediana. Así. Por ejemplo, ¿no? Entonces, normalmente, una vez que he hecho los rectángulos, yo ahora hago los... Las caritas. En este caso, voy a hacer la típica calabaza así, sonriente. ¿Vale? Y si queremos que quede como más sonriente, mejor ponerla como hacia arriba. Así. Y entonces, en este caso, el este no se verá porque está la calabaza como hacia arriba. Y ahora nos marcamos... Así. Y así. ¿Vale? Como las tres partes que tiene la calabacita. Luego vamos a hacer las texturitas, que aquí quizás es un poquito más complejo. Vamos con esta. Que en este caso la voy a hacer con los ojos más redonditos así. ¿Vale? Cada una la podemos hacer con unos ojos diferentes. Y esta, vamos a hacerla así. Por ejemplo, que tiene dos dientes y está así en plan... No sé, a ver, aquí podéis jugar como queráis vosotros. Incluso quizás una la podéis hacer más redonda que la otra. En plan, la pequeñita, pues más redonda y con menos movimiento. Y la mayor que tenga más movimientos. O sea, como más... Más pliegues. Siempre siguiendo las formas que tenéis del rectángulo. ¿Vale? Y entonces os va a ser mucho más fácil. Y esta la podéis hacer así, que está feliz. Le ha faltado un diente. Y os queda súper cuqui. ¿Vale? Y a un ladito, como que la calabaza de arriba se la está moviendo. ¿Vale? Y ahora que ya tenemos las calabacitas, simplemente nos queda darle color. En mi caso, voy a poner cuando están las velitas puestas, pues se enciende lo de dentro. Así que vamos a poner iluminada los ojitos de las calabazas. Y luego daremos como la sombra. Así. Ya veis que no he cambiado ningún momento de pincel. Es decir, sigo siempre el del boceto, ¿vale? Aunque, bueno, os dejo todos. Pero es que a veces duplico los pinceles. Así que no os preocupéis. Porque aunque ponga boceto, tal, no sé qué. Es porque yo enredo mucho del sentido de que intento experimentar y probar muchas cosas. Pero no sé si apreciáis que se queda a veces como una pequeña sombrita. O sea, un pequeño olvidito. Eso es por la sombra que he creado yo en el pincel. Bueno, vamos tranquilamente repasando. Creo que no voy a recortar el vídeo. Porque yo creo que os gusta verlo, como lo voy haciendo. Así que, ¿para qué voy a avanzar? Si al final así veis como lo hago. Y es más relajante. Como me sabéis decir, que me llama mucha la atención. Vale. Bueno, ya tenemos nuestras calabazas. Ahora creo una nueva máscara de recorte. Y en este caso, a las calabacitas les voy a dar las sombritas. Por ejemplo, aquí la boquita. Que en este caso tiene por aquí. Ya sabéis, por aquí. Y en su caso, pues bueno, tenga aquí, aquí y ahí. Y vamos a repetir esto mismo con estas. Porque, claro, si tienen... O sea, si están en la misma pose, pues tendrán la misma profundidad. Vale, esta la ponemos... Sí, la voy a poner lengua para que quede como más graciosa, ¿no? Que son todas como graciosas. Realmente no dan mucho miedo, pero bueno. Así son mejor. Vale. Y ya tenemos las calabacitas. Si queréis, podéis usar este pincel que tengo yo aquí. Que se llama... Bueno, la P6B es el ancho. Y le podemos dar alguna sombra por aquí arriba. Para que quede como más guay. Muy suave. No apretéis. No estoy apretando absolutamente nada para este pincel, ¿vale? Cosa que, bueno, pues es importante que os lo diga. En este caso voy a bajar un pelín, ¿veis? Así. Porque para darle el color de las calabacitas voy a usar este mismo naranja. Menos en la grandota. En la chiquitita. Que así queda como... Pequeña pero matona. Como que es más... Bueno, realmente... Sí, cuanto... Bueno, sería al revés, ¿no? Porque cuanto más pequeña es más... Más madura. Entonces está más verde. Entonces sería que sea más amarilla. Pero bueno. Da igual. Esa la voy a hacer como muy roja. Vale. Tenemos una por aquí. Vale. En este caso voy a colorear esa calabacita. La voy a poner de este naranja. Así. Naranja más intenso. Quizás no tanto. Me voy a poner un poquitín más clara esta. Vale. Esta la voy a poner así. No. Vamos a ir probando. Esta la voy a poner un pelín más clara. Porque quiero que quede un pelín más clara. Esta así. Y entonces la otra la voy a poner así. Vamos a ver cómo queda esta. O sea, me queda muy naranja. No. Así. Así. Bien naranjota. Realmente igual la calabaza más calabaza es esta, ¿no? Porque... Y sobre todo vamos a hacerlas que tengan pliegues pero que tampoco se note mucho el pliegue. ¿Sabéis? Porque así queda mucho mejor. Mucho más divertido. Así. Vale. Listo. Y voy a colorear con este mismo color la otra calabaza y así ya la tenemos. Luego, ahora mismo, las daremos ya las texturitas. Que ya veréis que fácil y que sencillo es darle una textura a una calabaza. De hecho, vamos a tener que darle también un poquito de... Bueno, pues de sombra. Vale. Ya tenemos las calabazas. Vamos a crear una nueva máscara de corte. Y en mi caso, por ejemplo, para dar las líneas, vamos a hacer así. ¿Vale? Una por aquí y en este caso cojo la clarita. Bueno, no lo he dicho, pero para coger el color, mantenéis pulsado y lo seleccionáis. ¿Vale? Así que, bueno. Y voy a crear de una nueva capa que esté debajo de esta nueva que he creado. Y en este caso, voy a hacer un poquito de sombra aquí con el pincel grande. Vale. Y con el pincel de sombreado que os comenté, voy a hacer un poco las sombras que tiene. Vamos a borrar una vez que tengamos las sombras bien hechas. Uy. Aquí también. Hacemos bien marcadito cada cosa. Así. Así y así. Incluso si queremos, podemos volver a hacer como líneas para que quede otra vez como más marcadito. Así. Listo. Vale. Y esto mismo, pues repetimos. En este caso, vamos a coger el naranja de ella, de la otra calabaza y le vamos a dar la sombra. ¿Veis? Así diferenciamos un poco los tonos de color y de nuevo limpiamos. Limpio por aquí, haciendo siempre las líneas que os he comentado para que quede más... Con más texturilla, básicamente. Cuando hacemos estas tonterías, muchas veces le da como más texturilla al asunto. Bien. Y una vez que lo tengamos, vamos a bajar la opacidad. Así. Para que no se nos quede muy marcada. Y vamos a crear, pues, la última calabaza grandota. En este caso, voy a coger aquí y voy a darle las sombras. Ahí. ¿Veis? Siempre siguiendo el movimiento de la calabaza. Y ahora, limpio. Limpio por aquí. Bueno, la última que quede siempre un poquito más oscura. En este caso, al ser la primera, esta de aquí, que quede la más limpia de todas. ¿Vale? Así. Y así. Y así. Y ahora, ya sabéis, repetimos otra vez el proceso. Cogiendo el color amarillo, creando una nueva máscara de recorte. Y vamos haciendo con el pincel de boceto, pues, las líneas. Así. Listo. Incluso si queremos, podemos darle como alguna cejita o algo. Pero bueno, yo en mi caso, no las voy a dar. Creo que quedan graciosas así. Y ahora, voy a coger un color más oscuro y voy a poner a las calabacitas el pliegue. En este caso, como veis, una vez que lo tenga así, voy a coger y voy a darlas esta sombra así. Esta, por ejemplo, tiene más sombra, porque esta es ahí. Y esta, pues, igual, más sombrita aquí. Vale. Listo. Quitamos el boceto. Y en mi caso, sin miedo, uno todas las capas. Y listo. Ya tenemos las calabacitas. Si veis que algunas zonas no se han marcado mucho, podéis coger el color de la sombra y hacer un poco el delineado para que se queden como más marcaditas ahí las sombritas. ¿Vale? Sin miedo, eso sí. Yo siempre digo, hay que hacerlo sin miedo lo de las sombras y las líneas. Pero yo creo que es importante que se quede marcadito. Así y así. Vale, listo. Una vez que tengamos ya esto, tenemos las velas. Podemos hacer también, si queremos, pues, por ejemplo, un fantasma o un gorro. Vamos a hacer, por ejemplo, un fantasma que creo que es como lo más típico, ¿no? O también una cosa bastante navideña. O sea, bastante de Halloween, perdón. Son fantasmitas. Así que para hacer, bueno, y vaya a colorear, creamos esta nueva capa y comenzamos con el boceto. Yo para hacer el fantasmita normalmente suelen ser así, ¿no? Ese tamaño y que vayan así, ¿no? Y con los ojos muy grandotes, como la calabaza realmente, ¿no? Y así. Y si queremos, podemos... Me gusta que una cosa que a veces hacemos cuando hacemos estas cositas es que hacemos así y esta parte de aquí la hacemos más pequeña. Yo creo que queda más gracioso. Así que hacemos una cosa tal que así. Que iría aquí. Si queréis borrar para limpiarlo, para que lo veáis un poco mejor, sería tal que así. O le podemos mover, a ver... A mí me gusta que vaya, ¿no? Como más adelante. Los brazos siempre del fantasma van como más adelante. Incluso si le queremos hacer como más achatado, más hacia arriba, más grandote y con menos cuerpecito, algo así, para que quede más cuqui. Vale, listo. Ya tenemos el fantasmita. Pues ahora repetimos el proceso que hemos hecho antes. Coge una nueva capa y en este caso, con el mismo pincel que tengo, no he cambiado de pincel. Pues hago la boca. Y los ojos. Y en este caso voy a hacer también el cuerpo, que para el cuerpecito pues voy a ponerme esto así. Listo. Voy a bloquear mi alfa y para bloquearme alfa me pongo un poquito más clarita las zonas del ojo para que quede mejor. Y una vez que lo tengo, repito el proceso. Y me pongo el color gris. Y voy coloreando pues con tranquilidad porque no hay ninguna prisa. Cuando se colorea no hay que tener ninguna prisa para darle color ni nada de estas historias. Incluso fíjate, que se me ha quedado que he pintado más. Bueno, pues puedo dejar un poquito así para que quede más gracioso. Y ahora como no tiene nada más, pues vamos a darle una texturita más. Y vamos a ir con el pincel que os había puesto antes. Y voy a dar la texturita esa. Vale, listo. Por ejemplo, en este caso yo creo que voy a darle al pincel ese, así, ese color. Vale, y ya tenemos al fantasmita. Voy a perfeccionar un poquitín esta zona de aquí. Así. Listo. Bien, ya tenemos al fantasma. Otra cosa que se suele tener en Halloween. Son como lápidas, ¿no? De muertos y todo eso. Es algo, yo creo que es algo como muy típico también. Así que vamos a hacer un boceto de una lápida. En este caso la lápida va a ser algo así. Y aquí terminaría. No, no me voy a complicar mucho la lápida, ¿eh? Ponemos aquí la calavera, por ejemplo. Ya sabéis, con poquita zona de aquí. En este caso lo voy a simplificar todavía aún más la calavera y no la voy a poner... No la voy a poner nariz, porque no... ¿Para qué? Incluso vamos a ponerla como un corazón para que quede como muy cuqui, ¿no? La idea es que esto sea como súper cuqui. Aquí va esto y aquí las siglas de RIP. Y luego podemos poner aquí unas iniciales y un rectángulo como que hay más texto, pero bueno, nosotros pues no vamos a poner. Vale, listo, con esto pues ya empezamos otra vez a marcar. Yo en mi caso voy a marcarme lo clarito que es como lo que quiero que se vea. Por así decirlo, lo que realmente las lápidas, bueno, sí, suelen ser oscuras. Me he quedado pensando y he dicho que también las hay claritas, ¿verdad? Hay lápidas que son de un color muy clarito, de mármol así, bien bonitas. Y es bastante curioso. Por curiosidad, por si no lo sabíais, en el... Se puede ver, por ejemplo, en muchos cementerios, de qué es la fecha de las lápidas, pues según el diseño que estas tengan. Porque bueno, pues al final, como en todo, son modas y también cambian las modas para eso. Así que seguramente si vais a un cementerio, igual hay unas lápidas que las veis iguales, que las veis con la foto de una persona, otras que no. Eso es por la época. De hecho, si os fijáis en la fecha del fallecimiento, vais a poder ver que coincidirán las que tienen el mismo diseño. Yo creo que es algo, no sé, son cosas que nunca se piensa, ¿no? Pero que es verdad. Todo va por modas hasta esto, que parece una tontería, pero claro, también... Hombre, puede ser que lo tengan cargado de antes de tiempo, también. Puede ser que esa persona sea más clásica o menos, pero normal... Uy, voy a quitar porque no he coloreado lo de lip, entonces voy a colorearlo. Y a mí me gusta que las lechas, ¿vale? Esto no lo he dicho, pero me gusta que queden así. Que la... Que sean como alargadas. Y la barriguita, bueno, en este caso la cabeza, sea como muy alargada. La podéis hacer también al revés, que sea corta. Pero queda más cuqui si es más alargada. Ambas... Gracias. 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 Como más cuqui, pues tendrá que ser como muy redondito, no tan alargado, ¿no? En este caso, lo he hecho como muy redondito, o sea, muy alargado, perdón. Entonces tendría que ser como muy ancho. Así que vamos a ensancharlo. Y vais a ver ahora la diferencia que hay de una a otra. Así. ¿Veis? Ahora queda más cuqui incluso. Todo esto, todo esto, todo esto, ya sabéis, a la hora de hacer... Lo que pasa es que yo me siento mucho más cómoda. No sé si os pasa si lo hago todo como con formas geométricas. Y voy a poner un lacito así. No sé, queda como más cuqui, ¿no? Vale, ya lo tenemos. Y ahora, pues creamos. En mi caso, voy a poner el lacito. Como el lacito está así, vamos a hacer como que el lacito va de aquí. Aquí, 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 ¿vale? Y ahora voy a poner, por ejemplo, diferentes colores. Bueno, primero lo voy a colorear el lazo. Así. Y así. Vale, porque esta sería la parte del lazo que voy a crear una máscara de recorti. Y el lazo, pues va a tener diferentes, así. Como que tiene diferentes texturitas. Incluso voy a hacerle como que tiene la marca del cosido. Que alguien se lo ha cosido un poquito mal. Pero bueno, no pasa nada. Porque eso también le da un toque bastante cuqui. Voy a coserlo, pero que quede como bien mono. Vale, por ejemplo, así. Y ahora ponemos el color oscuro. Porque los gorros de brujas siempre son de color oscuros. Y los marcamos. Así. Lo hago curvo. Así. Y así. Y lo vamos coloreando. Así. Vale, listo. Una vez que tengamos ya esto, por ejemplo, puedo subir y darle brillo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, quiero que el brillo se vea por aquí. Esto va a tener brillo. Porque la parte como arriba. Y del gorro. Siempre tiene que seguir como la línea. O sea, si tú llegas aquí. Me ajéñate, ¿no? Hace así. Aquí, por ejemplo, tendría que haber brillo. Entonces, ahora le vamos a dar brillo a esa parte de aquí. ¿Cómo? Muy fácil. Vamos a juntar esto. Vamos a crear una máscara de recorte. Voy a coger un blanco amarillento. Le voy a dar a aclarar. Y lo coloreo así. Si lo coloreo mal, pues no pasa. O sea, mal quiere decir con dejar aperturas. Que es lo que nos gusta. Y ahora lo bajo. De hecho, a ver en su preexposición. Luz suave. A mí me gusta luz suave. Y así. ¿Veis? Y ya tenéis. Lo juntamos. Quitamos. Y si eso, yo le voy a dar algunas texturitas al gorro. Como del cosido o cosas así. ¿Vale? Para que le dé una textura más chula. Así. A mí me gusta que estos detalles no sigan las luces y las sombras. Pero bueno, eso ya depende de vosotros. ¿Vale? No os sintáis. Si queréis que también sigan, pues hacéis lo mismo que yo he hecho ahora. Y ya está. Vale. Ya tenemos un gorro. Ya tenemos bastantes elementos, yo creo. Unas cosas que son muy típicas. Bueno, murciélagos también, ahora que lo pienso. Es que es como muy fácil hacer murciélagos. Pero os voy a hacer un murciélago para que así lo tengamos. Y es muy sencillo. Mirad. Los murciélagos tienen así como Batman, ¿no? Esto en pico. O sea, lo hacemos como un rectángulo. Sacamos los dos picos. Abrimos aquí así. De hecho, podemos hacer como un arco. Abrimos más por aquí. Y ahora unimos. Unimos. A ver, este es más chiquitito. Es decir, para que quede más cookie, tenemos que hacer esto como más pequeñito. Y para que quede súper cookie, lo hacemos ahora todo súper curvo. Es decir, imaginaros que cogemos y todas las esquinas las vamos a curvar. ¿Vale? Y entonces nos queda súper cookie. Pero vamos, que ya sería así, sería así de fácil. Y así. Y así. Uno, dos y tres. Y así. Y así. Y vamos coloreando. Pero ya sabéis, si os habéis dado cuenta, cuando le doy color, lo pongo más grande. ¿Por qué? Porque así se marca más la textura. Entonces, lo de fuera, cuando yo le doy color, le dejo más abierto. ¿Vale? Y cuando no, lo quito. Y listo. Si queremos darle pues alguna texturita, por ejemplo, de que el fantasma, de que el fantasma, de que tiene las alitas así. ¿Vale? Por ejemplo, así. Pero listo. No tocaría más. Vale. Vamos a hacer uno más. Caramelos. Yo creo que algo muy típico son los caramelos. Así que, directamente, sin bocetar ni nada. Así practicamos. De verdad que se aprende mucho cuando vamos sin bocetar ni nada. Vamos a ir haciendo caramelitos. Hay unos caramelos muy típicos que he estado mirando, que son así, como triángulos. Es que realmente estos caramelos, y son como triángulos, pues bueno. Tampoco... Tampoco me hace falta tener que pensar mucho en cómo hacerlos. Luego otros, los típicos. Hacemos así. Así. Y así. Y para que queden más cookies, yo creo que esto tiene que estar así. Y por dentro, pues lo podemos hacer de diferentes formas. Ahora cambiamos las cosas, ¿eh? Y, por ejemplo, vamos a hacer unas piruletas. ¿No? Una piruleta. Así. Y así. Y yo creo que así quedaría perfecto. Entonces, creamos una máscara de recorte y lo que voy a ir haciendo ahora va a ser dándole color. Por ejemplo, creo que estas gominolas tienen la parte de arriba así. O sea, la parte de abajo así, la parte de arriba son así. En el caso de las piruletas, voy a poner el palo de color oscuro. Esto de color, pues voy a seguir los colores que he hecho para... Así uno y otro de color rojo. Y de hecho, para darle las sombras, pues... Hago así. Vale. Y repito aquí lo mismo. Bueno, ¿por qué lo hago todo rojo? Igual os presteis preguntándome por qué lo hago todo rojo. Para seguir un poco la temática de final estética, queda todo muy bonito cuando lo hacemos todo en la misma forma. Bueno, el corazón le voy a hacer de color oscuro para que así se resalte un poquito más. Y de hecho, la puntita de los estos también lo voy a hacer. Ah, y otra cosa que suelen hacerse en Halloween son los ojos. Vale, ya tenemos aquí. Combinamos hacia abajo. Así que vamos a hacer un ojo. Para hacer un ojo es muy sencillo. Hacemos un círculo. ¿Listo? ¿Sabéis qué ojos os digo, no? Entonces, cuando hagáis un ojo, id coloreando así en círculo. Y que os quede como un poco hay cosas en el aire. No os pasa nada. Porque total, ahora voy a coger el color naranja. Así. Lo colorero también con un poco de erró. Cojo el color oscuro. Hago así. Y vuelvo a coger la pupila. Y la vas. Y en mi caso, si quiero darle un poquito de sombra, pues se lo doy. Sin tapar la sombra que había dado, pero se la doy. Listo. Vale, pues ya tenemos los ojos. Creo que voy a ir ordenando cosas. Voy yo, por ejemplo, las calabazas por aquí. Y el fantasma le voy a poner por aquí. Al fondo. Las velas igual las ponemos por aquí arriba. Encima de... Bueno, el fantasma se va por aquí. Igual el fantasma es por aquí. Y las velas, que puedo coger varias. Puedo poner unas velas por aquí. Otras por aquí al fondo. Entonces lo pongo debajo. Las voy a poner así. Ahora, la calavera que había dibujado, que incluso, creo que la voy a poner aquí delante de las... El fantasma lo voy a poner por aquí. Me está molestando el fantasma. El ojo por aquí. La calavera la voy a posar aquí. Y voy a poner otra calavera un poquito más grande. Ahí. Teníamos un ataúd. Bueno, pues el ataúd lo meto aquí atrás. Lo voy a hacer más alargado. Vale. Así. Y voy a meter la calavera esta. La voy a poner aquí. Así. Había... ¿Qué más habíamos hecho? El fantasma al murciélago. Vamos a poner los murciélagos uno por aquí, duplico, volteo y lo hago más chiquitito. Otro por aquí. Tenemos el ojo y las piruletas que, por ejemplo, podemos hacer unas por aquí. Así. A ver, realmente no estamos haciendo como un pátel, pero bueno, como si lo fueran, chicos. Y ahora voy a poner... Voy a seleccionar y voy a poner una piruleta por aquí, otra por aquí y otra por aquí. Por ejemplo. Creo que nos faltan una mano de estas que dan así como mucho yuyete. ¿Sabéis qué más? Os digo la mano de Frankenstein, la de... La de la cosa de la familia Adams. ¡Ay! El gorro de bruja. Vale, pues el gorro de bruja se lo voy a poner a la calavera para que darle un toque diferente. Bien. A ver, está bastante completito, pero podemos ir y hacer diferentes... diferentes... más cosas, vamos. Voy a hacer una... Me apetece hacer la calavera de... Digo, la calavera... La mano de la cosa de la familia Adams. ¿Sabéis cuál os digo? Yo creo que sí sé. O sea, yo creo que sí sabéis cuál os digo. A ver, hay mil y un elementos que obviamente no hemos hecho. Vale, ya sé que los de la familia Adams no tiene como... No se le marca como el hueso. Pero es como algo muy típico, ¿no? De la mano. Ah, y me queda también... Bueno, madre mía, es que son muchos elementos los que hay en Halloween, pero bueno, vamos a hacer los que a mí sienta que son más... como más representativos. Vamos a hacer la mano, que además la mano igual es algo que me diréis. Ojo, pues es difícil. Voy a cogerme una imagen de referencia para la mano porque sí que creo que es más... más importante. Voy a... Voy a poner... familia Adams cosa porque creo que es... No se llamaba... ¿Cómo se llamaba la mano? Yo creo que se llamaba cosa. No sé, luego miraré. Vale, ya tenemos la mano. Y la mano yo quiero hacer como que señala hacia un lado. Voy a voltearlo. Y entonces cuando yo hago las manos hago como... Primero me creo un tapecio así que aquí es donde iría y yo quiero que señale como que está señalando alguien. Entonces que ese dedo está señalando ahí. Y entonces hacemos los dedos así. Como tiene que ser una mano cuqui pues ahora la tenemos que hacer súper curvo todo. A ver, no tan curvo ahí. Pero normalmente cuando yo hago los dedos lo hago como en punta. así. Y aquí nosotemos la sombra. Entonces, ahora que tengo ya la mano dibujada el truco para hacer la mano es que el dedo pequeño este dedo tenga que ser más pequeño. No lo parece pero sí es más pequeño. Y es muy importante. El dedo pequeño tiene que parecer más pequeño. Parece la tontería pero no lo es. No lo es. Sé que digo muchas veces lo de parece una tontería pero no lo es. Pero de verdad que estas cosas si os las digo es porque para mi opinión creo que es como importante. Vale. La mano la voy a hacer de color amarilla. No. Y el interior pues de color rojo. Entonces hacemos el interior de la mano. O podemos hacer el interior de la mano como más claro para que no dé tanto miedo. ¿No? Porque si lo estamos haciendo como cookie todo no debería de dar mucho miedo el interior. Entonces lo voy a hacer cookie ¿Vale? No sé si queda raro que sea como cookie la mano pero bueno. La mano de la familia Adams no queda como todo cortado pero pero bueno no pasa nada. Así y le damos color. Habíamos dicho que me faltaba otra cosa pero se me ha olvidado ahora el que pero bueno había escobas un bote mágico también que son muchos elementos los que se hacen son demasiados son demasiados vale y lo voy a poner amarillo y entonces aquí voy a marcar así y normalmente cuando se llega a esta parte de la mano queda como más oscura esta parte de aquí abajo entonces esta parte de aquí abajo la vamos a hacer más oscura y de hecho esta parte de aquí así también la hacemos más oscurita así listo lo juntamos y ya se nos pone todo visible y en este caso la voy a hacer ahí la voy a hacer la cabecita del 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 fantasmita que la tiene aquí así y entonces me voy a crear una sombra por fantasmita vale para que quede más graciosete entonces yo creo que una sombrita así 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 vale listo yo creo que cosas que nos quedan hombre yo creo que está bastante completo vamos a poner una una sombra y si queréis más pues el próximo año hago más y listo porque si no no vamos a acabar nunca hay tantos elementos yo creo que así está bien podríamos crear un filtro de instagram si se podría crear algo yo creo que se puede hacer algo chulo con esto que hemos con esto que hemos creado lo podemos poner de color creo que lo voy a poner del color amarillo este a ver si de este color amarillo yo creo que queda guay y nos vamos a poner de un color más oscuro y más naranja esto como que está la sombra así y bloqueamos alfa y nos vamos a poner así estas sombras creo que las voy a poner más saturadas así no no tan saturadas así voy estas sombras así voy a bajar el volumen yo creo que así porque es que si lo pongo vamos a ver lo puedo poner así también o quizás un gris hace oscuro claro algo así quizás algo así tampoco estaría mal bueno podéis comentar en comentarios que preferís si este color o este yo por ahora me voy a quedar con este aunque no lo sé pero bueno estos son algunos de los elementos que he conseguido bueno pues he creado en este tiempo el próximo año pues si queréis hago otros elementos a ver si me acuerdo del vídeo y no repito no voy a hacer pero bueno sé que me ha faltado pues yo que sé una escoba o tal pero para que sea cookie ya habéis visto que tiene que ser todo como muy curvo no ya lo habéis visto en el en el vampiro en los ojitos no pues la la escoba como sería vamos a os lo voy a os parece bien que lo bocete y que lo bocete y ya está vale pero por ejemplo la escoba tendría que ser curva y por ejemplo pues podemos hacerla así con la línea así y el palo vale y la escoba pues ya la tendríamos tendría que ser todo como muy curvo el cofre el cofre sería así iría como la información ¿no? y por ejemplo el botecito pues lo podemos hacer curvo para que quede más mono o que quede así como más ancho y aquí dentro de la cocción y aquí que ponga yo que sé algún mensaje o una calavera como que es tóxico y que salgan burbujitas no sé hay mil y una opciones ¿vale? pero ya sabéis hacerlo todo como muy curvo muy achatado muy ancho incluso ya sabéis que como he hecho con la calavera perdón con las calabazas pues jugad con las anchos que si tiene más líneas menos un poco así así que nada espero que os haya gustado mucho este vídeo me lo he pasado muy bien haciendo este vídeo espero que os haya gustado acordaros de darle un like de suscribiros si queréis ver más vídeos así y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo adiós chau